Eres tan bonita Tan maravillosa Traigo aquí en mi mente De tu voz tan suave El eco divino Penetre en mi alma Tu dulce mirada Llena de cariño Un amor sublime Siento en mi pecho Cuando tú me besas Se parece un sueño Un hermoso sueño Ver tu imagen bella Tienes en tu pelo La suave caricia Perfume de rosa Eres tan bonita Eres una joya Eres tan hermosa Un amor sublime Siento en mi pecho Siento en mi pecho En mi pecho Cuando tú me besas Se parece un sueño Se parece un sueño Un hermoso sueño Ver tu imagen bella Ver tu imagen bella Tienes en tu pelo La suave caricia La suave caricia Perfume de rosa Eres tan, tan bonita Eres una joya Eres tan hermosa La suave caricia 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 Antes de hacer Una sola глаза De la suave caricia La suave caricia 1917